Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa, solo quiero que me de lo que me falta Estoy soltero, sin compromisos, soy muy cariño y sincero Hasta soy bueno con los niños y ando buscando quien se adueñe de mis labios Muchos niños me han besado y otros ya me han coqueteado Pero a mi corazón han conquistado Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es calera, morena o blanca, solo quiero que sea buena para mi alma ¡Ay no más la gente! Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es alta, chaparra o placa, solo quiero que me de lo que me falta Tal vez me vayas contigo contigo siempre y cuando me de todo y todo su cariño No me importa si es canela, morena o blanca, solo quiero que sea buena para mi alma ¡Ah, qué niñas! Puro amor, la gente Solo porque no llegué A tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Tras el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Nuestro no puede acabar Rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida Y has dado luz a mi vida Nuestro amor está perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Y así no es tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Estoy hecho a tu medida Y le has dado luz a mi vida Nuestro amor está perfecto Que no puede terminar Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal Discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Y así no es tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Que buscan la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Y veo en las ventanas De tu alma Unas manos que me dicen Tócame Y aunque digas lo contrario Ven tu cara Unos labios que me dicen Bésame Ya los días han pasado Y en tu casa Están felices Porque estás lejos de mí Y a diario Te lo dicen en la cara Que no soy un buen futuro Para ti Y sí Yo sé por qué Me desprecian así Pero si es tu voluntad Alejarte de mi vida Solo dime Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Dormirás preguntando A tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Si sigues sin mí Y si Yo sé por qué Yo sé por qué Me desprecian así Pero si es tu voluntad Alejarte de mi vida Solo dime Y no sabrás de mí Y no sabrás de mí Se tabs que teừngá Si se Stalin Si sigues sin mí Mi vida Están similar Estánburst en peligro Están 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 Ya no puedes ir y venir a tu antojo y dejarme aquí Hoy voy a terminar todo y no porque no te amo Si me voy, es porque Tú me enamoraste con tan solo un beso Fue suficiente para ser tu preso Ay, cómo me arrepiento Tú me enamoraste y me quitaste todo Sin darme cuenta ya estaba solo Esperando que volvieras pronto Y lo peor de todo es que vuelves para hacerme sentir Que soy todo en tu vida Y otra vez te vas sin mí Que falta para que no vuelvas a buscarme Te pido por favor no insistas en hablarme No, no, no No ves justo lo que me haces Que falta para que no vuelvas a buscarme Y duele que me beses si después te marches No, no, no Por favor ya no me llames Oigo más Latente mi amor Hay otro mija Y lo peor de todo es que vuelves para hacerme sentir Que soy todo en tu vida Y otra vez te vas sin mí Que falta para que no vuelvas a buscarme Te pido por favor no insistas en hablarme No, no, no No ves justo lo que me haces Que falta para que no vuelvas a buscarme Y duele que me beses si después te marches No, no, no Por favor ya no me llames Y no, no No ves justo lo que me haces Y no, no Por favor ya no me llames No ves justo lo que me haces Yessi 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 Gracias por ver el video. No encuentro las palabras correctas de decirte en una forma directa que me gustas. Le doy mil vueltas a mi cabeza, sin la pared dibujé tu silueta y a tu rostro le puse los ojos del amor. Te conocí en la segunda cerveza, ibas tan linda yo te vi en otra mesa tan hermosa. Y de pronto nos quedamos mirando, tomé el valor y me paré a tu lado, te dije vamos a bailar, aunque no bailo. Me gustó todo de ti, tu linda forma de reír. Cuando te reías de mí, ¿por qué no te podías seguir? Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la gente nos mirara, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de quedarte junto a mí. Te conocí en la segunda cerveza, ibas tan linda yo te vi en otra mesa tan hermosa. Y de pronto nos quedamos mirando, tomé el valor y me paré a tu lado, te dije vamos a bailar, aunque no bailo. Me gustó todo de ti, tu linda forma de reír. Cuando te reías de mí, ¿por qué no te podías seguir? Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la gente nos mirara, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de tenerte junto a mí. Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la gente nos mirara, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de tenerte junto a mí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de tenerte junto a mí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de tenerte junto a mí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sé que recuerdas como mis manos dudaban, por el nervio de tenerte junto a mí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Bailando, hasta sentía que las pistas se acababan, sí. Suelta tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te quería, que fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte, me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha en que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma, tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó hasta la fecha en que me diste con rienda suelta Que tendré un buen fin de semana, que los astros me acompañen Porque Júpiter está de buen humor Que mi número es el 29 y que del lunes hasta el jueves Está la suerte a mi favor Que el trabajo irá de maravilla Que me cuide las rodillas Que me aleje del cigarro y del alcohol Que la vida me traiga fortuna Y que cuando me engue la luna Todo me saldrá mejor Pero no hablo de ti No dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta Que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mí Se me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mí Se me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas De tocar tu cuerpo y volver a sentir Que sabe de mí Que Mercurio se alineó con Marte Y que ponga de mi parte Para mejorar las cosas del amor Que un amigo pedirá consejo Que hay visita desde lejos Y que el rojo es mi color Pero no hablo de ti No dijo nada de ti O quizás no se dio cuenta Que ya te perdí Que sabe el horóscopo de mí Se me quedan ganas de vivir Si hay algún segundo donde encuentro calma Si me siento solo y sin poder seguir Que sabe el horóscopo de mí Se me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo cuando tengo ganas De tocar tu cuerpo y volver a sentir Que sabe de mí Yo soy de ti Que sabe el horóscopo de mí Hoy, como cada mañana, desperté buscándote Sé que lo nuestro acabó, aunque mi corazón a diario sigue soñándote No, nunca te olvidaré, y yo aquí seguiré, todo el tiempo extrañándote Qué cosas cuando uno se enamora, y se entrega sin medida a un amor Quisiera no quedarte y no extrañarte, sacarte para siempre de mi ser Qué cosas cuando uno quiere a alguien, y da toda su vida, en un instante Porque las cosas no son como antes Te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver Sé que lo nuestro acabó, aunque mi corazón a diario sigue soñándote No, nunca te olvidaré, y yo aquí seguiré, todo el tiempo extrañándote Qué cosas cuando uno se enamora, y se entrega sin medida a un amor Quisiera no quedarte y no extrañarte, sacarte para siempre de mi ser Qué cosas cuando uno quiere a alguien, y da toda su vida, en un instante Porque las cosas cuando uno se enamora, y se entrega sin medida a un amor Porque las cosas no son como antes, te quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver Me quiero más que a nadie, aunque no te vuelva a ver No, nunca te vuelva a ver La beso pensando en ti, cierro los ojos, me estoy lastimando La acaricio siento que es tu piel, abro los ojos y no te puedo ver Le hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la piel, prendo la luz y la mar que se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí Le hago el amor pensando en ti, apago la luz para imaginarte Siento que se me eriza la piel, prendo la luz y la mar que se vuelve a perder Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí Como quisiera que fueras ella, no lo merece pero te amo a ti Estoy con ella para olvidar, pero como un cuchillo te me encajas más Como quisiera que fueras ella, ella es muy buena, tú eres perfecta Estoy con ella porque te perdí, la dejaría si volvieras junto a mí Dime si con él, también piensas en mí Dime si con él, también piensas en mí No te sorprendas si en la primera cita te dejo en tu casa antes que de las dos Y me preocupo porque sepa tu familia que te quiero No te sorprendas si me quito el abrigo aunque esté lloviendo y me muera de frío Es que prefiero congelarme a que se moje tu cabello Porque soy un galán de esos que ya no hay Pero estoy seguro que te va a gustar Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomar tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Para que seas mi reina No te sorprendas si te llevo serenata una noche de luna Junto con mi guitarra Para cantarte las canciones que escribí Pensando en ti Porque soy un galán de esos que ya no hay Pero estoy seguro que te va a gustar Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomar tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Que sea un galán descontinuado Que me emocione con tomar tu mano Que te regale dulce rosas rojas Para ver si sonríes y te enamoras Galán descontinuado Que no le importa si se ve anticuado Yo creo en el amor de esa manera Te quiero para mí Para que seas mi reina Quiero para mí Quiero para mí Para que seas mi reina Quiero para mí Para que seas mi reina Ya no hay motivos para darte el corazón Ya no hay motivos para darte el corazón No hay motivos para darte el corazón Y no es que yo me arrepienta Porque fui feliz contigo Pero no eres mi futuro De eso ya estoy convencido Pero ahora sí De haberte dado tanto amor Aunque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para mí Para mí fue tan fácil Tirarme al olvido Y dejarme en el alma Este gran vacío Para mí es tan difícil Borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy A cumplir lo que digo Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Que tengan tu aroma Ya sabré que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Te juro que tú Ya no vivirás en mí Pero no sirve Haberte dado tanto amor Porque sé que al fin de cuentas Ahora todo está perdido Todo parecía muy bien Cuando estabas tú conmigo Sin embargo estoy seguro De que todo era fingido Para ti fue tan fácil Tirarme al olvido Y dejarme en el alma Este gran vacío Para mí es tan difícil Borrar tu cariño Pero voy a intentarlo Te aseguro que voy A cumplir lo que digo Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Que tengan tu aroma Pensaré que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Tiraré a la basura Todos esos recuerdos Que tengan tu aroma Pensaré que tan solo Me jugaste una broma Para ya no soñarte Borraré mi memoria Tiraré a la basura Cada beso que pude Arrancarle a tu boca Guardaré el corazón Para dárselo a otra Porque tuyo no late Es como una roca Te juro que tú Ya no vivirás en mí Lo sé todo Es como una roca Engajion de mí Lo sé todo Es como una roca Sí, como una roca Lo sé todo Es como una roca A álcarle a tu boca